El IBEX ha vivido una jornada tranquila en la que ha rebotado un 0,43% después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya aflojado la presión sobre la China Huawei a la que le ha concedido una tregua de tres meses. El resto de Europa ha cotizado en sintonía con el selectivo español con el DAX como el parque más alcista al subir un 0,8%. En el ámbito empresarial hoy los inversores han mirado a día. La compañía anunciaba esta madrugada la dimisión en bloque de su consejo y el nombramiento de los hombres de Friedman. En las primeras horas de negociación las acciones subían un 5% pero la volatilidad es un habitual en esta compañía y ha cerrado con una caída de casi el 4%. Dentro del mercado continuo también hay que mirar a la constructora San José que ha sido el valor más castigado al caer un 8,7% afectada por la operación Chamartín. Este proyecto se ha paralizado tras el veto del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. En el IBEX 35 ArcelorMittal ha sido la compañía con las mayores ganancias. Se mueve al son que marcan las noticias de la guerra comercial y ha subido un 3,7% mientras que este ha sido el valor más castigado al caer un 2,2%. En otros mercados el barril de Bren se paga 71 dólares y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com